Carvallo, impecable Miguel, soltando la pelota, Otto Hermín para Cándido, desborda el gol! Gol de Nacional, otra vez Ignacio Ramírez apareciendo dentro del área chica con un recurso bárbaro para definir, para vulnerar la valla de la rea. Señoras y señores, Nacional está goleando a Cerrito, otra vez el culo que gana en confianza, Ramírez y el 3 a 0. A mí me encantan los equipos que juegan por afuera. Nacional intentó en la noche y lo logró en el segundo tiempo, en el primero no, salvo aquella jugada del gol, ¿se acuerdan? Cuando terminaba la primera parte. Otra vez los protagonistas, Castro pone en carrera la posibilidad de que llegue por el fondo, Cándido, Cándido va bien arriba, se suelta. Llega, genera y el oportunismo.